Hola, bienvenidos a mi canal. En este video yo les voy a enseñar cómo yo hago mi base, cómo preparo mi skin y pues todo lo que hago. O sea, si están interesados, quédense conmigo a mirar este video. Voy a empezar por amarrarme el pelo para que no estorbe en mi cara cuando estoy poniendo la base o lo que sea que yo esté haciendo. Voy a empezar por preparar mi cara y voy a usar este Face Primer de la marca Fount. Si a ustedes les interesa dónde yo consigo todos estos productos, los voy a poner en la cajita de abajo para que vayan y miren. Voy a empezar por ponerlo en todo mi cara para que mi cara tenga un tono igual y para que mis poros se cierren, así que cuando yo aplique la base se va a aplicar mucho más fácil. Voy a ponerme un poquito setting spray para que mi cara se hidrate y la base se aplique mucho más fácil. Y ahora con un corrector de Ellie Girl vamos a ponerlo todo donde tengo rojo en mis espinillas, como pueden ver me están saliendo espinillas. Así que si conocen de algunos productos que me pueda ayudar en las espinillas, por favor, por favor comenten en la cajita de abajo. Ahora con el mismo corrector voy a aplicar poquito de color. Debajo de mis ojos para que mis ojeras se tapen un poco. Y ahora sí, para mi base voy a usar este base de Urban Decay All Nighter. Este me encanta porque dura todo el día y tiene un tono mate. Ahora con una brochita de Wet n Wild voy a agarrar poquita base y la voy a poner en un lado de mi cara solamente. La razón por esto es porque esta base se seca muy rápido y luego es muy difícil de difuminar. Después con una esponjita de Real Techniques voy a difuminar todo esto. Le voy a aplicar poquito Setting Spray para que así se difumine mucho más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a agarrar un poquito más de base y la voy a difuminar por todo mi cuello y mis hombros. No se crean mis hombros, no. No más voy a difuminar por mi cuello. Esto es porque cuando yo compré esta base no sabía que se oxidaba. O sea, cuando una base se oxida tienes que agarrar un tono más oscuro al de tu cara. Y yo no sabía esto. O sea, yo agarré el tono de mi cara. Ahora lo más lo difumino por mi cuello un poco para que no se note mucho. Porque obviamente no voy a desperdiciarlo y tirarlo. Y ahora otra vez voy a poner un poquito de corrector. Abajo de mis ojos, en mi nariz, en mi frente y en mi chin para que así resalte un poquito más esas partes de mi cara. Ahora voy a cerrar la base con este polvito del Contouring Contour Palette. Y esto es porque mi cara es un poco grasosa. Así como si yo estoy en el calor o algo. No me hace mi cara grasosa y hace que dure más la base. Y ahora con el mismo Contouring Palette Contour voy a agarrar el tono más oscuro con una brocha de Wet n Wild. Y voy a poner un poco en mis side cheeks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez con el mismo Setting Spray voy a mojar esta brochita para poner el highlight. El highlight no se los pude enseñar porque mi niña estaba molestándome que quería un candy, una paleta, no sé qué quería. Y se me olvidó ponerlo aquí. Pero yo lo voy a poner en la cajita de abajo para que ustedes vayan y miren. Ahora voy a aplicar poquita máscara abajo de mis pestañas para que no parezcamos muerto. Igual en los labios voy a aplicar poquito color para que así no parezca muerta con los labios pálidos. Y es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi rutina de base. Si les gustó denle like, suscríbanse y comenten. Los miro en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!